A partir de la segunda semana de octubre se habilitará el préstamo de libros en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón. Este servicio se brindará solamente los días martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el segundo piso del Complejo Cultural. En caso de ser un nuevo usuario debe llevar una copia de la cédula de identidad vigente para crear su perfil. En caso de contar con perfil web solamente presentar la cédula al día. Cabe indicar que usted puede solicitar sus libros de manera anticipada por medio de los correos electrónicos biblioteca arroba mpz.go.cr y a bbperezceledón arroba sinavi.go.cr.